No cabe duda de que la familia de Yalitza Aparicio posee una gran sensibilidad artística, pues además de que la famosa protagonista de Roma demostró tener todo el talento necesario para desarrollarse en las pantallas, su hermana, Luna Edith, no se queda atrás. Luna se ha dado a conocer públicamente en su canal de YouTube, con sus interpretaciones de temas desgarradores y bellos como el paloma negra, ya lo sé, la martiniana y golpes de pecho. Esta última canción ha causado maravilla, pues lo cantó en el anochecer, montada sobre un bello equino y ataviada de manera tradicional. De acuerdo con el portal diario Basta, Edith Aparicio intentó hacer casting para interpretar a Cleo en Roma, pero tras no ser aceptada debido a su embarazo, pues no iba de acuerdo con el personaje, animó a Yalitza a audicionar para el papel. Tal parece que todo se acomodó al instante, pues Yalitza demostró ser más que apta para trabajar frente a las cámaras, era aceptada en cada casting, hasta finalmente llegar ante el cineasta Alfonso Cuarón. En cada oportunidad, Yalitza ha remarcado su agradecimiento hacia su hermana. Incluso, durante los premios Oscar, Yalitza resaltó que fue gracias a Luna que ella descubrió algo nuevo, que la ha hecho crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Ella me animó a hacer algo nuevo, dijo. Según cuenta el portal Nación 321, Edith es conocida en tlaxiaco por su carácter alegre, así como por su voz que ha engalanado fiestas populares del estado. Yalitza únicamente había acompañado a Luna al casting para la película. En el lugar en el que se hizo el proceso, buscaban hacer pruebas exactamente a 30 mujeres, y solo habían logrado reunir a 29. Silvia Villanueva, colaboradora de Luis Rosales, director de casting de Roma, había estado observando a Yalitza, y se interesó por ella. Finalmente, Don Migue, director de la Casa de Cultura de Tlaxiaco, y Edith la convencieron. Con información de Diario Basta, y Nación 321 fotos de Instagram, arroba Yalitza Aparición, si arroba Luna Edith Aparicio. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!